Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa Beats, mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a realizar un vídeo tutorial gratuito cómo configurar las notificaciones push. En la vida real instalé a un cliente, en este caso a Carlos, que le agradezco mucho, pues gracias a él me di cuenta de este error y él quiere hacer recibir a sus celulares las notificaciones push, siempre y cuando sea con un carro o sea un humano, pero yo vivo lejos, entonces la configure de forma remota, les voy a indicar cómo se va a configurar de forma remota usando el software el Smart PCS. Es importante mencionar que para que de funciones SMD tienes que tener instalado la app DMSS de DAWA, la que es del logo de color azul, ya que éste sí incluye la prestación o el servicio para hacer este tipo de eventos. Como es, tenemos aquí la ventana, él desea que se lo configure para cuando pase un humano o pase un vehículo en un horario determinado. Entonces vamos a configurarlo de forma remota, usando a través del Smart PCS, cómo debo de hacerlo para configurarlo, para activar el módulo SMD, ya sea para autos o para personas, siempre y cuando en un dentro de un horario determinado. Les comparto mis números de mi WhatsApp, si tienen algún tipo de proyecto, me quieran involucrar, nos pueden contactar ya sea para casa, sea para empresas, etcétera. Estamos en Guayaquil, Ecuador. Tengo el ambiente del Smart PCS, es en la ciudad de la Miraflores. Hago clic con el segundo botón y me voy a configuración de dispositivos. Con través del Smart PCS, pero me di cuenta que no puedo activarlo a través de este método, lo que viene a ser las funciones SMD. Entonces, como yo no lo pude activar, me percaté que yo tengo un botón que se llama enlaces con web. Aquí lo que va a hacer es que yo voy a cargar el firmware que tiene el grabador completo, lo voy a cargar es en el navegador, lo que no me permite hacer Smart PCS. Ya estoy en el navegador, me di cuenta que este IP que utilizan, tengo admin, pongo mi contraseña y yo ya ingreso. El primer paso que yo hice fue desplazarme a través de este botón de mayor que a visión para que me saque una cajita alrededor de la persona o del vehículo. Me saque una persona. Como yo lo activo por default, no viene activado. Vista en SMD, yo activo el checkbox. Aquí es importante, fíjate aquí, que muchas veces algunos clientes mueven o cambian la resolución y pierden la resolución. No les proyectan el televisor. Aquí ustedes pueden modificar. Ahí la activé. Aquí está lo de la resolución. Puedes bajar a la resolución si es el caso. La segunda etapa es ingresar al módulo IA, que es inteligencia artificial. Yo veo que tengo IA, pero a mí me interesa ver lo que son la parte de los parámetros. De los parámetros me dice tengo dos módulos. Módulo IA o tengo SMD. A mí me interesa es activar SMD y aplico o hago el checkbox al canal que necesito. En este caso solamente era el canal número uno. Tendría que el número dos, número tres. Y yo selecciono aquí sensibilidad. Puede ser baja, medio o alto. Significa la distancia que puede detectar el objeto. Por default viene medio. Si quieres detectar más lejos el objeto lo puedes poner alto. Tienes humano y tienes vehículo en objeto. Aquí está lo que estoy comentando. Bajo, medio y alto. Y tengo la parte de programación. En programación yo voy a seleccionar los rangos de horario. Fíjense que aquí siempre comienza desde las 0 horas hasta las 24 horas. En este caso por default están las 24 horas activadas. Pero vamos a hacerlo que sea forma nocturna. Yo tengo la línea del tiempo, tengo los días de la semana y tengo el horario. Entonces aquí yo le estoy colocando todos los días excepto todos los días le estoy poniendo. Que desde el periodo de 0 a 6 de la mañana y desde las 9 de la noche hasta las 11 casi prácticamente las 12 de la noche. De esta manera y lo pongo es aplicar. Aplicar. Entonces yo ya tengo configurado mi primer punto. Así yo haría en cada uno de los canales que yo quiera implicar. Y tengo en la parte inferior derecha. Tengo para grabar. Para que pueda grabar. Y finalmente ya cerré la sesión. Cerrar sesión y cerré la sesión. En este caso Carlos Parra lo agradezco mucho ya que él tiene un grabador 5104 HS3. Pero tiene ocupada las cuatro canales. Este punto es importante. Y se le puso una cámara IP extra. Ese grabador me permite poner hasta dos cámaras IP. Pero al activar la cámara IP ya no te funciona el SMD. Por eso que te sale un error. Gracias Carlos Parra por hacerme visualizar eso y hacer un video. La función de cambio de canal IP y la función IA no pueden activarse al mismo tiempo. Pero a él si le deje activado la cámara IP. O sea la cámara IP que tiene en el patio si le funciona detección de humano. Mientras que las cámaras análogas HD que él tiene no le puede funcionar. Bueno, espero que te haya gustado. Espero continuar haciendo videos de una manera práctica y sencilla. Recuerde que nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Cualquier tipo de proyecto que necesite involucrarnos estaremos atentos. Me pueden escribir a mi WhatsApp. Saludos.